Música Voy a ir, Clarita, no se preocupe que voy a ir. Hasta luego. No sabes a dónde voy a ir esta noche, no sabes. ¿A dónde vas? Voy a ir a la salsera que Guido está ahí de presentador, de cosas. ¿Guido de presentador? ¡Qué grande campeón! ¡Qué bárbaro, loco! Che, vamos, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo me prendo. Y quién te dijo que no tengo miedo Y quién te dijo que ya te olvidé El frío es frío y duele cuando no tienes abrigo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho sueño y vuelo Cada día más Cada día más Vivo, lucho sueño y vuelo Cada día más Cada día más Quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Está pesadita, ¿eh? Si pusieron todo, papá, cómo no está pesadita Y también, si no ponemos para los remedios la madre de un compañero que no tenemos sangre en la vena, muchachos La verdad que los muchachos fueron buenos, fueron generosos A ver, abrí, abrí cuánto va Tiralo arriba de la mesa Bien, bien Sí, hay mucho, mucha moneda acá Un billeto de pesos, ¿qué? ¿Qué habrá? ¿15 pesos acá? Contá lo primero, chabón, después Acá, mirá, hay cuatro, cuatro Dos Sí Ahí nomás, ¿eh? Esto, mirá lo que pusieron, mirá ¿Qué es esto? El juego del sapo ¿El juego del sapo? Mi imbécil Sí A uno de ellos Eh, 17, la desgracia No hay nada, no me alcanzé para nada Pero igual, igual no te preocupes que ahora viene Don Tito, ¿eh? Viene Don Pedro, viene el Yankee, van a poner más plata Eso tiene plata No, Don Tito va a poner, pero el Yankee y el otro no van a poner porque lo quieren usar precisamente para allá Eso ponen la... ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo? ¿Qué hacen eso? ¿No saben? ¿Tienes halaguita para mi vieja? ¿Cuánto apuntaron? Eh, todavía falta poner mucha gente, todavía Mirá, Chavero, que la necesito ahora, ¿eh? Mira... Salazar, vos sabés que te queremos mucho, todos nosotros Sí, ahí, ahí, ahí Más que nada, un... ¿Cómo te puedo decir? ¿Pero cuánto juntaron, Chavero? 17 pesos Convertibles a dólares en el mercado, atenti, ¿eh? Me estás cargando 17 pesos ¿Me quieren decir qué compro con eso? ¿Qué hago con esa guita? Bueno, no te preocupes que ahora viene Don Tito y te va a dar más plata, seguro, papá ¿Qué Don Tito y Don Tito? Yo sé lo que voy a hacer ahora No, 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 nosotros lo tomemos así ¡Qué! ¡Vamos! No, tiene razón de calentarse, tiene razón ¿Cómo puede ser que seamos tan miserables, viejo? No podés poner un billete, vos, Judith. ¿Cómo ponés vos? Bueno. Los burletes Poxy Van son de goma. Son lavables. No se deshacen. Duran mucho. La cena era la intemperia, son más estéticos y son fáciles de colocar. Los burletes Poxy Van... Los burletes Poxy Van son de goma. Son lavables y no se deshacen. No, yo no puedo con esto, soy de madera, no puedo. Creo que estas minas se acuerden más porque si no, estamos muertos. Hola, mamita. Bueno, 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 bueno. Sentate. ¿Qué te pasa? Y que estoy un poquito nerviosa, viste, porque si nos llegan a ver juntos se pudre todo. ¿Qué querías? ¿Para qué me querés, Van? Te quería contar. El señor D'Alessandro y el señor Grande presentaron un recurso ante la Federación para parar la pelea del sobrino Comichone. Pero mirá vos, qué desgraciado, mi viejo, este turro. Qué rápido que se me... Pará, pará, nena, pará. ¿Qué? Recién llego y ya te vas. ¿Qué pará? Pero querido, esto me lo pudiste haber dicho por teléfono. ¿Para esto me querías ver? No, no, es que te quería ver. Pero no te preocupes, no va a pasar nada. La pelea Comichone se hace. Salvo que tu amiguito arrugue, claro. No, mi amor, él no va a arrugar. Ah, no. No, no. Qué suerte, porque entonces yo me voy a convertir en su representante. Y si yo me convierto en su representante, vos vas a tener que cumplir la promesa que me hiciste, ¿no? Mi vida, yo siempre cumplo con mi palabra, ¿eh? Quedate tranquilo. Sí. ¿Y por qué no me das un adelanto ahora? Nini. ¿Qué? Ay, Puli. Che, si estás muy apurado, ¿por qué no te conseguís una trola? Ya estás grande vos, ¿eh? Dale. ¿Vas vos? A veces la mataría, te juro, mirá. Te digo la verdad, Walterio. Ojalá pronto salga algún trabajito, ¿viste? Porque así me despejo un poco. Porque no quiero hablar más de lo de anoche, ya. Pero, Ciro, por favor. Algo va a salir. Algo va a salir. Pero usted lo que tiene que hacer es quedarse tranquilo. No se tiene que preocupar, ¿entiendes? Porque después eso le va a ser mal y va a ser peor. No, no. Yo te agradezco tu interés. Pero yo quiero seguir hablando de lo de anoche. Y te digo que pensándolo bien, mi hermano no tiene nada que ver en el problema. Acá es la culpa exclusiva de mi hijo, Valentín. Que no solo faltó a su palabra, sino que faltó a la verdad. Bueno, Ciro, pero ¿puede dejar que ellos se ocupen de sus problemas? Usted no se ocupe de eso. Le va a ser mal, de verdad. Usted se tiene que ocupar solamente de la reina de la casa. Si no, yo me ocupo. Eso nunca lo olvido. Ya sé que te referís a Luisa, pero... Lo que te quiero decir es que vos no te das cuenta, vos sos joven. Pero aquí está en juego el honor de la familia. Y sobre todo, la palabra empeñada. Y tengo que hacer lo imposible para que Valentín cumpla su compromiso. Y no me quiero exasperar. Hola, sí. Sí, aquí fletes el... Fletes el... Fletes el... ¿Le pasa algo? ¿Quieres un vaso de agua? Ecoli, tiene el cuero que te merece. Pecador, desgraciado. No me has creído, ¿eh? Aunque yo te lo advertí. ¿No es verdad? Es verdad. Pero como yo, siempre cumplo con la mía promesa. Adesso, nunca más podré usar el mío nombre. En tu provecho. Nunca más podrá invocar San Luchito. ¡Más calzones! No, por favor, no. No, por favor, no. Bueno, Ciro, escúcheme. Yo pensé que se había atragantado nada más. Quería ofrecerle agua. ¿Te decidiste al final? Bueno, para mí está bien. ¿Vos qué decís? Mirá, Rey, si decís que no, tenés toda la razón, ¿viste? Porque yo tendría que haberme decidido antes. No hay problema. Vamos al ring. ¿Voy a buscar los guantes? No, ¿no viste? Vamos al ring, para que él te diga cómo quiere que te muevas. Qué chomullero que es Salazar, ¿eh? Y nosotros lo tenemos como amigos, mirá vos. No digas eso, no digas eso, porque está pasando eso por culpa nuestra. Si hubiéramos sido más generosos, no tendría Salazar que subirse ahí. Nos ganó la avaricia. Lo único que necesito es que te muevas bien rápido. Y por la guardia no te preocupes, no te voy a pegar. Quieres pegar, pegá, ¿eh? No va a ser necesario. Mirá, yo desde chico que estoy recibiendo golpes, así que decís. Sí, está bien. Salazar, nadie te preguntó nada. Déjalo hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí? Sí. Necesito que te muevas rápido, lo más rápido que puedas, ¿ok? Bien, bien. Mirá cómo hablan. Ahora parecen a mí y todo esto. No, nada que ver. El Frentón es de fierro. No creo que se enganche con ese turro. Este Raigún es como el diablo. Es un turro, pero tiene carisma, ¿eh? ¿Qué haces? Ando, vení. ¿Qué haces, Flaco? ¿Cómo andás? Bien, eh... Valentín, yo no te quiero andar con vuelta. Vine acá porque me enteré lo que pasó anoche con tu viejo. Ah, rápido correr las noticias, ¿eh? ¿Quién te lo dijo? ¿La trola de Danilo? No. No, me lo dijo tu mismo viejo. Y te puedo asegurar, Valentín, que yo nunca lo vi así. Ah. ¿Te dijo que me pegó un bife? ¿O te habló mierdas de mí nada más? Porque parece que ahora está de moda la mierda de mí, ¿viste? No seas injusto, por favor. Además, vos sabés lo que te quiere. Y no voy a entrar en la discusión de quién tiene razón o quién no tiene razón. Pero un padre y un hijo no pueden terminar así, Valentín, por favor. Mirá, Sandro, yo firmé un contrato con Policastro y lo pienso cumplir. Bueno, pero también lo firmaste con Tito. Bueno, pero mi tío me recagó. ¿Entendés? Me doy cuenta que estoy rodeado de cagadores, Sandro. Mi viejo, en vez de ayudarme a mí, me empezó a hablar de valores y de cosas que no entendía nada, ¿entendés? Y se quedó del lado de mi tío y me dejó solo. Sinceramente, Valentín, ¿hay plata que pague tanto disgusto familiar? ¿Eh? ¿O perder una amistad con un pibe como Walter? Valentín, ¿cuánta guita valen los que te quieren? ¡Reflexiona un poco! ¡Shhh! 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 Buenas. ¿A la Valentín, de Alessandro? Si, soy yo. Cartas de documento. Bueno, gracias. Me tiene que firmar acá. ¿No te das cuenta que es un turro? Mirá Lela, mi intima, pelear en julio contra Nocamora porque si no me manda a juicio Oh, ¿y cómo se va a poner tu viejo? Por favor Te juro que quiero darle la cara a mi viejo para ver a ver a ver quién era el que tenía los valores cambiados Si yo o mi tío Al gordo ese lo único que le interesa es la guita, ¿entendés? Y a ver quién tiene más poder Pero ¿sabés qué? Esta carta y la pelea se la va a tener que meter bien en el culo El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para...